Hola, bienvenido a Dios ExisteV. Se acaba esta calurosa semana de finales de julio y las noticias no se aplacan, siguen llegando. Por ejemplo, hoy aquí en España hay una gran emergencia, si se puede decir así, un verdadero desgarramiento, un choque en el mismo ámbito de la justicia y también con lesbianas, gays y feministas. Todo a raíz de una sentencia realmente polémica. Un juez de Murcia, que es una provincia española, ha decidido quitar la tutela y patria potestad a un niño de su madre porque su madre era lesbiana y ha pasado el niño al padre. No importa la decisión del juez, lo que realmente ha ocasionado este gran trastorno es el argumento. Se lo quita a la madre porque la madre es lesbiana y vive con otra señora. ¿A ti qué te parece? ¿Estamos llegando a un extremo en que todo vale, todo es digno? En la misma magistratura, es decir, en el mismo aparato de la justicia española, se ha producido un auténtico desgarro. Hay asociaciones de jueces y fiscales que le dan la razón a ese juez. El ministro de justicia, en cambio, aboga no solamente porque se dé por nula la sentencia, sino que además se castigue por falta muy grave a ese juez que ha decidido eso. Nosotros no somos quienes para entrar dentro de este pleito, pero sí para decir que los cristianos entendemos que la familia, que es el núcleo de la sociedad y donde realmente se desarrolla la vida afectiva y comunitaria de un niño, exige la presencia de un hombre y de una mujer. Y lo curioso, y lo curioso, es que grandes tratadistas de la psicología lo dicen así. El mundo va entrando en un proceso que le llaman progresista y que no acabamos de entender. Y por favor, que no se nos llame retrógrados y cavernícolas. Sencillamente, en el nombre del Evangelio expresamos nuestra ignorancia e incomprensión. Pasa feliz semana y ven a nuestra reunión el próximo lunes a la misma hora.